Chanique en Fórmula, con Chanique Berman. Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos como todos los días, de lunes a domingo. Muchísimas gracias por acompañarnos. Y hoy me acompaña para conducir este programa mi queridísimo Sebastián de Villafranca. ¿Cómo estás, Sebastián? Hola, Chanique. Muy contento ya en estas fechas navideñas, pero con frío, pero con mucho calor para hablar del espectáculo, mi querida Chanique. Muy calientes. Muy calientes, notas calientes. Oye, y quiero presentarles a Mari Carmen, la güera de las estrellas, que es astróloga, grafóloga, tarotista, en fin, todo eso que tiene que ver con los astros, ella lo conoce y hoy nos acompaña a conducir este programa. Mi amor, muchas gracias. Yo estoy muy feliz de estar a tu lado, Chanique. Sebastián, estoy muy contenta y les vamos a tener muchas sorpresitas. Y nos vas a contar mucho de los famosos, ¿no? También, y predicciones, ¿y qué les va a pasar? A ver, quiero que antes de empezar el programa, algún día empezaremos a la hora correcta el programa. A ver, algún día el equipo responderá a lo que le toca. ¿Sabes qué? Que sí, porque eres una líder, es Aries, entonces te gusta y sabes coordinar, gobernar, la gente te quiere, solo que a veces en estas fechas de sembrinas pasan muchas cosas, muchos tráficos, muchas marchas, entonces estamos en medio de un caos. Las fechas de sembrinas son de enero a diciembre. Sí, 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 ¿verdad? Oye, pero bueno, quiero decirte, quiero decirles que fue todo el equipo de Ventaneando, fue a, más bien, todo el equipo de Ventaneando fue invitado por Angélica Rivera, nuestra primera, nuestra primera dama todavía, hasta este fin de semana, y, eh, dijo, Ventaneando, sacó, no te pierdas todos los detalles de, de nuestra visita de Ventaneando a Los Pinos. Sí. Con la señora Angélica Rivera de Peña, te esperamos a las cuatro. Esto no sé si lo dijeron hoy, o esto si fue ayer. Pues esto, esta foto yo la vi ayer, Shanik, pero. Ah, bueno, entonces ya fue a las cuatro de ayer, entonces ya todos ustedes la vieron. Pero lo padre de aquí es que la señora Angélica Rivera les abrió las puertas, estuvieron encantados en Los Pinos, nos recibieron muy bien. Y pues qué padre que haya. Se veía divina, eh. Se veía divina, pero además qué padre que ya haya estas aperturas en que los medios podamos ya ir. No, 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 perdón, pero cuando ganó Fox, fuimos todo Radio Fórmula a comer con Fox a los Pinos. Pero pasaron ya después seis años para que volvieran a pasar. No, pero la apertura siempre ha habido, depende de cada quien. Pues sí, pero qué bueno que se esté dando este tipo de cosas, ¿no? Y bueno, Sofía Castro, le mando un mensaje a Enrique Peña Nieto y esto es lo que dice. Y a su mami, por supuesto. Vamos a verlo. Muy orgullosa de él. Y bueno, todos cerrando un ciclo, sobre todo ellos. Yo aquí estudiando, corriendo, trabajando, pero muy contentos todos como familia. ¿Termina el sesenio? ¿Cómo ustedes se están preparando? Pues bien, yo creo que era algo que sabíamos todos desde un principio, que esto tenía un principio y un fin. Y bueno, pues ella siempre con él y bueno, pues ya veremos qué sigue para ellos después. Oye, y platícanos, ¿se rumora mucho de que se están separando, que están separados, se van a divorciar, tu mamá es Peña Nieto? Para nada, para nada. Esos son puros rumores. Eso salió, la nota salió hace como dos o tres meses y también me preguntaron lo mismo cuando estrené teatro. Y para nada, ahorita están juntos, están unidos y empezando una nueva etapa, pero para nada, nada de separación y nada de divorciación. La verdad es que ahí sí es un tema político y es un tema que yo no tengo por qué meterme ni dar una opinión acerca de un tema que la verdad es conozco y que soy totalmente ajena. ¿Y lo platican en familia? Sí, tengo que correr. Como te digo, bebé, es un tema político, es un tema que a nosotros no nos corresponde. ¿Y qué viene próximamente para ti en el 2019? Empiezo el último dragón y de hecho tengo que correr ahorita a otro casting, por eso vine, porque me regreso mañana, porque ya empiezo a grabar la serie con Renata Notni y Sebastián Rulli. Y muy contenta empezando este nuevo proyecto. Pues cuando le preguntaron de que qué pensaba de lo de el Chapo, que lo que dijo bajo juramento en la corte, que dijo que le había dado dinero y que tenía las pruebas a Enrique Peña Nieto y a Calderón. Bueno, pues ella, ¿qué quieres que conteste? Pues no. No, que diga sí, sí, sí. Oye, pero sabes que nunca la había visto a Sofía. Masticando el chiquillo. No, hablar tanto a los medios. Ahí la agarraron en el aeropuerto de... No, siempre. Pero no tanto, Shani. Sí, sí. Nunca se ha parado tanto. Sí, pero no, sí, siempre se ha parado. ¿Siempre sale corriendo? ¿Siempre va Dana Vázquez detrás de ella quitando todo el mundo? Ah, bueno, cuando está Dana, pero siempre, siempre plática. Pues yo la veo más platicadora. No, lo que sí es que, pues sí, ella, ¿qué va a decir? Primero, aunque supiera, porque el reportero muy bueno le preguntó, ¿pláticas de esto en familia? Y dijo, vuelvo a repetir, no es un tema de mi incumbencia. Y aunque lo sepa, pues, ¿qué va a decir? Sí, sí, recibíamos dinero del Chapo, pues no. No, y además, ¿para qué se mete? ¿No? No, se podría meter, pero ¿qué va a decir? Que sí, que ella también recibía algo. ¿Qué gana? Ya se le acaba el sexenio, ella está muy bien con sus castings y con sus proyectos. Y esto del Último Dragón, precisamente, es la nueva serie que se va a hacer en Televisa, con todos estos nuevos, que combinan varias producciones. Ya sabes, a directores, productores de diferentes lados del mundo, que incluyen también a Billy Robson, etcétera. Y esta serie del Último Dragón se va a hacer la mitad en Japón. ¿En Japón? Y ya empiezan a grabar ahorita en Japón. Y ella acaba de decir que ya va a estar en esta serie. Pues qué padre. Supongo que también tendrá algo que ver su papá. Seguramente. El Güero Castro. Exactamente. Entonces, este... Sí, seguro. Pues sí. Y quiero decirles que dice que del Castillo que esta foto es la foto de su peor momento y sin filtro. Dice, y puso en la foto cansancio, frustración, tristeza, felicidad. No siempre hay que publicar nuestros mejores momentos. Los peores son los mejores. ¿Quién se atreve? Obvio, no filtros. Por si les quedaba duda, solo yo. No estamos solos. Escribió la actriz de cuarenta y seis años. Pues yo la veo que sí tiene muchos filtros. Yo la veo, sí, yo también. ¿Y sabes qué? Porque no tiene ni una rúa. Y se ha de haber tomado como cien fotos... Hasta que le salió. Hasta que le salió una que le gustara. Dice que no le gustó, ¿no? Porque no tiene ahí ni una rúa. Y esos filtros no se pueden. No, no, no. Es verdad. Bueno, ¿qué le espera? ¿Qué va a pasar con esto del Chapo y de Peña Nieto? ¿Va a ser cierto o no va a ser cierto? La güera de las estrellas. Fuertes declaraciones. ¿Y qué pasa? ¿Y qué pasa si sí es cierto? ¿Y qué pasa si no es cierto? Digo, ni modo que demanden al Chapo por daño moral. Ya está en la cárcel y ahí pasará el resto de su vida. Bueno, finalmente, hace tiempo habíamos hecho la predicción de que este año se iba a hablar del Chapo y ya ven que está en los juzgados. Aquí el tarot dice que va a haber muchos chismes y diretes. Hay muchas dificultades. Entonces, ¿sí se va a sacar, a relucir un dinero que alguien recibió un dinero por ahí? No, no, no. Aquí la pregunta directa es, ¿sí es cierto lo que dice el Chapo de Peña Nieto o no es cierto? Bueno, pues vamos a ver que... Al parecer el tarot contesta que se recibió un dinero, pero no directamente de las manos de ellos, ¿no? Entonces, ¿sí va a salir aquí alguien implicado? Sí hubo un dinero, pero no directamente. O sea, ellos lo recibieron, tal vez en nombre de... A lo que voy es, si yo mando a Juan Sebastián y a Juan Sebastián le dan un regalo para mí, sí, no lo recibo yo, pero sí es para mí. Pues a lo que yo... Sí llegó alguien a recibirlo, pero a lo mejor tú no te enteraste que te mandaron ese regalo. Más bien, que yo voy a nombre de Shanique, a Shanique nunca le informo nada, me lo quedo yo, y esa persona pensó que Shanique lo recibió. Exactamente. Algo así se va a hablar, de que sí alguien recibió. No creo que el presidente no se entere de algo tan complicado. Y tampoco creo que yo la he recibido, pero bueno. Con Kate del Castillo. Bueno, pues nuestra Kate anda, pues sí anda muy triste, pero de alguna manera buscando hacer proyectos, salir adelante. Lo que sí es que la tiene muy complicada. Este año que se va a acabar, y el año que entra no se ve muy bien aspectado para Kate. Todavía hay problemas legales. Se va a dar algún permiso tal vez para que venga acá, pero no tan pronto, ¿eh, Shanique? Yo la veo con muchas dificultades triste, y además se habla de una enfermedad de un ser querido. Esperemos que no sean sus papás, porque eso sí le va a preocupar. Mira, ¿ves? Ahí está y se ve igual y hasta una cara jugada. Es más, exacto, ahí se ve más arrugadas, ahí tiene más patas de gallo que en la otra foto. Por favor, no pongan sin filtro, porque ahí está Kate, el triple de arrugada, y dizque sin filtro, ¿verdad? Exactamente. Bueno, este, por otra parte, o sea, Kate está promocionando la segunda parte de La Reina del Sur, en la que próximamente ella va a ser además también productora, le está yendo económicamente increíble. Pero las cartas sí se le ven complicadas, vas a ver que en el año 2019 le viene una complicación, pero de documentos, sí, de permisos. Que ya nos vamos a un corte y que ya volvemos. Bueno, pues vamos a escuchar qué es lo que dice Kate del Castillo, que además, este, hace como un mes, toda la familia de Kate dijo que ya se va a vivir con Kate. Ahora que salió perfectamente bien de la operación de la columna Don Eric, este, fue a recibir un premio el mismo día que yo, y estuvo parado una hora en el escenario. De una fuerza. Y le dieron su, dijo que acababa de salir del hospital, pero que se sentía también que se fue directito a recibir el premio. Y la verdad, ahí dijeron de que ya se van, ya se van de México, que se van a los Estados Unidos, porque a ella le quitaron su exclusividad. Pues a que se queda. Y a que se queda. A que le sigan preguntando de Kate. Exacto. Que ya, ya estuvo solo. Que mejor se va y que va a ayudar a Kate en todos los negocios que tiene ella. Pues sí, qué bueno. Aparte, Kate ya vive en una casa de doce habitaciones. No, es una casa impresionante. Para veinticinco personas. Impresionante. Y solita con su perro, bueno, pues que viva con él. Ok, bueno, pues, vamos a ver qué es lo que dice Kate. Hola, amigos, gracias por seguirme y por siempre estar tan pendientes de todos mis proyectos personales, no personales. En fin, ya sé que tiene muchas ansias de saber más sobre La Reina del Sur, todos los que somos fans de La Reina del Sur. Pues bueno, les cuento que pronto anunciaremos en la cuenta oficial de Instagram de La Reina del Sur quién va a formar parte del elenco. Así que sigan, arroba, Reina del Sur TV para enterarse antes que nadie de todos los personajes que van a regresar y de los nuevos que se van a sumar a este proyecto. Los quiero mucho y les mando muchos besos. Igual la boneta. Bueno, quiero decirles también que, pues hoy precisamente se cumplen cuatro años del fallecimiento de... Sí, de Chespirito. De Chespiritito. Sí. Que hoy todos los programas le han hecho unos homenajes que, bueno, sobran porque, como sabemos, bueno, el ídolo que fue Chespirito, no solamente en México, sino en toda Latinoamérica, ¿no? Y bueno, pues en Televisa está ahí la avenida Chespirito. Sí, por supuesto. Y esto es lo que dijo su mujer. Vamos a ver. Florinda, manifiéstate. ¿Tenemos a Florinda o no? Bueno, vamos a la siguiente nota ya que no tenemos a Florinda. Este, quiero decirles de que se encontraron a la ex vocalista y corista de 19 años de Luis Miguel Amoli en Hollywood de Shopping. ¡Ándale! Es la... yo no sabía que ella era ex, la última vez todavía hace tres semanas los vimos. Pues es que... Pues es que sí, es lo que pasa es que más bien Luis Miguel nunca las confirma de novias. Yo creo que ellas se ponen el título de novias y más bien no es de que hayan sido la novia o exnovia. Fueron las... pues ahora sí que las brinca de Luis Miguel, Shanik, ¿no? Las brinca mientras, ¿no? Las amigas. Pues sí, pues claro. Con Luis Miguel uno ya sabe que no va a ser a perpetuidad. No, no, no. Y luego creen que de verdad conmigo va a ser diferente. A ver, no va a pasar. Ni que la Moli de 19 años pensara que quería para siempre a un señor que le lleva 30 años. Pues claro que no, porque ya acabó la Moli, ya vendrá la Poli de 18 años mucho más guapa y más divertida. Bueno, pero precisamente le preguntaron porque pues le encontraron de Shopping, Rico Shopping, con dinero sí se quedó. Ahí sí la indemnizaron, ¿no? Ahí sí la indemnizaron y antes de que nos encuentren el bite, que espero que este sí lo vamos a encontrar, ¿sí? A ver, vamos a verlo. Hola Moli, ¿cómo estás? Hola. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Dónde estás a Luis Miguel? No. ¿Dónde estás a Luis Miguel? ¿Dónde estás a Luis Miguel hoy? ¿Cómo estás estás a morir? Sí. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Dices en uno de los videos que te gustó el hombre chocolate, el hombre dark, ¿es tu tipo de tipo de hombre? Sí. Porque él es un tipo tan. Sí. ¿Han? 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 ¿Cómo estás a en Vegas? ¿How estáis? No, thanks. ¿Cómo deores m Lewisftig ? ¿Es él muy romántico con溜 recursos para ustedes? ¿Tiene gustado su compañía? ¿Es compañía? ¿Es muy romántico para ti? ¿Es tu tipo de hombre? ¡Hasta un buen día! Pero sí tienen como un perfil, ¿no? Luis Miguel tiene un perfil. Le gustan las mujeres muy guapas y bronceadas y de ojos claros. No creo que nada más a Luis Miguel. Bueno, eso sí. Creo que en general... ¿Tú crees que hay un hombre de verdad que tenga toda la plata del mundo y que sea famosísimo y que le gusten las feas? No, pero también le pueden gustar las morenas. Y Luis Miguel tiene un cierto perfil de que le gustan las mujeres cueras, blancas. No, Luis Miguel de todo, ¿eh? De todos los que se llaman guapas, muy guapas. ¿Qué me dices de Mariah Carey? Mariah Carey de Huera no tiene nada, ¿eh? De nada, es muy lata. Pero muy, muy lata. Y aparte, ¿cómo se llama en la de Univision? Ah, esta Mirka de Llanos también, súper latina. Sí, ¿no? Y cuando se casó con Araceli, Araceli tiene el pelo café. Pero es blanca de ojos. Ah, tú dices blanca. Bueno, Luis Miguel salió con Hanna, la de Made in Mexico, el árabe. Y de Huera no tiene nada, ¿eh? Sí, y con Kim, que tampoco era... También, bueno, entonces Luis Miguel ya... Luis Miguel, lo que se le ponga, ¿eh? Ya conoce todo el repertorio. Luis Miguel, lo que se le ponga. No, esos son los que... Con las que lo hemos cachado. Ajá, la que se le ponga enfrente que esté guapa. Las que no lo hemos cachado... No, bueno. ...man de ser un millón. No, 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 no. Por ejemplo, hoy han salido tantas actrices, todas diciendo que estuvieron con Luis Miguel. Todas tuvieron que ver con Luis Miguel. Claro, desde... Sí. ¿Cómo se llama? Este... Erika Bonfil. Lucía, ¿no? Mendes... Bueno, todas. Todas dicen que anduve con Luis Miguel. Y es que además, desde grandes hasta chavitas, ¿eh? De todo. Minel Conde, bueno. Además, lo utilizan como para darse prestigio, ¿no? Yo anduve con Luis Miguel, entonces ya... Sí. Es como su carta de recomendación. Pero si fuera al revés, dirían... Ah, claro, como soy mujer, están hablando mal de mí. Cuando les conviene, les conviene y lo dicen, ¿no? Pero bueno. Este... Eh, Luz Helena González es otra que también anduvo con Luis Miguel. Este, supuestamente, Luz... Fíjate qué chistoso, porque hoy en TV Notas, hoy es día... Oye, no, no es cierto. Ayer. Ayer en TV Notas. Ayer en TV Notas. Ayer en TV Notas. Triste de todos los días con doctores y terapias. Entonces, yo te ayudo económicamente, pero yo quiero ser feliz. Y se fue. Y la dejó con sus triates, que todos tenían problemas, pero ya después se fueron resolviendo con terapias. La que nunca se... La que nunca lo resolvió fue una de las triatas. Ah, qué triste. Entonces, ella tiene discapacidad y se queja mucho de que la gente le hace mucho bullying. Porque los papás no tienen conciencia. Y Luz Helena González, por otra parte, que tiene un hijo que supuestamente le habían dicho que cuando tuviera ocho años, que él no tenía ninguna enfermedad, pero que algo tenía el cerebro de su hijo, pero que cuando tuviera ocho años ya iba a madurar. Ahorita ya tiene como catorce el niño. Sí. Y esto es lo que dice Luz Helena González. Autismo, por ejemplo, mi hijo tiene una discapacidad cognitiva leve. Sí, tiene ciertos rasgos que tienen los niños autistas. Y sí, si es el tema de la impulsividad, si es el tema que dentro de la misma impulsividad o frustración o intolerancia a la frustración, de repente son agresivos porque es como un cortocircuito, se enojó de algo y te soltó un golpe. Pero con las terapias, con las terapias y la constancia, ellos van madurando y esto se va quitando poco a poco. Entonces, mi hijo solo tiene la discapacidad cognitiva. O sea, su cerebro no terminó el desarrollo normal que debe de haber tenido. Entonces, es un niño que, pese a la edad que tiene, es más chiquito mentalmente. O sea, si su cuerpo va a la edad que tiene, pero mentalmente es un niño, es más niño. La mayoría de la gente es intolerante, es agresiva. A mi hijo le han pegado, lo han regañado. Bueno, a mí me han dicho hasta de lo que me voy a morir porque como él físicamente se ve normal y hace cosas de niño chiquito o es impulsivo y no me hace caso, a mí me ofende la gente verbalmente y me dicen n cantidad de cosas. Entonces, yo voy por la vida, pues sí, defendiéndome y defendiéndolo y lo voy a seguir haciendo. Me gritan que por qué no educo a mi hijo, le han pegado a mi hijo, lo han aventado, lo han tirado porque, qué triste. Digo, finalmente es un niño, olvídate la condición que tenga, pero se han metido con él. Otros jóvenes. La cosa es de que cuando tú vas caminando en la calle y alguien te pega y tú ves un muchachote de ese tamaño, de 14 años. Sí, claro. Y te da un... O también, ¿para qué le ha metido el equipo de fútbol de los niños de su edad cuando el niño no tiene la capacidad psicológica o mental para eso? Entonces, sí, también se la devuelven. Nos vamos a un corte y ya volvemos. Oye, bueno, pues, este... Estábamos diciendo que... Lo del hijo de Luz Helena González, Chanica. Lo del hijo de Luz Helena González, que si un niño grandote te pega o le pega a tu hijo, te le vas encima a la mamá o te le vas encima al hijo porque no todo mundo tiene que estar enfermado, enterado, aunque ella lo ha dicho desde que nació, que está enfermo. Pero es que además... Pero no todo mundo lee todas las notas de espectáculo. Pero es que además también, ¿por qué luego hay papás que quieren que sus hijos, que saben que no tienen la misma capacidad, los quieren involucrar en actividades con niños que sí las tienen? Entonces, claro, los meten al fútbol o al karate o a la escuela, lo que sea, y quieren que sea un hijo o niño normal y evidentemente no lo es porque no tienen las capacidades para hacerlo y entonces los ponen en el riesgo del hútbol. Todos los papás quieren eso. Quieren, pero no es que sea. Y Luz Helena incluso citó a una junta con toda la escuela y les explicó cuando el niño era chico. Pues sí, pero luego que vas a ser junta para todo en la vida para explicarle a todo mundo y al del súper y al del trabajo. Y fíjate que sí, o sea, ella toda la vida va a tener que ver por su hijo y como mamá siempre lo va a querer sobreproteger y va a querer que esté en la misma comunidad que ella. Lo maravilloso, lo maravilloso es que el papá de este chico, el esposo de Luz Helena, es riquísimo, Bernardo. Sí. Entonces, le ha podido pagar sombras, terapias, enfermeras, este, todo lo que se ha necesitado, pero bueno. La cosa es que funcione. Oye, a ver. Pues sí, exactamente. Esto es lo que dijo Juan Soler, vamos a oír qué dice Juan Soler precisamente de que, porque le preguntaron que por qué dejó a su mujer, es que sí está muy raro. Muy raro. O sea, viajar, han viajado desde el primer día. Vinieron a México, luego le dieron trabajo en Argentina, luego le dieron trabajo en Miami, luego le dieron trabajo en Colombia, luego le dieron trabajo otras en México y siempre su mujer va con él. Sí. Siempre estaban, siempre estaban juntos. Siempre. Como una relación que tenía. Ajá, entonces, ¿por qué deja un hombre a una mujer en general? Pues porque hay otra. Pues casi siempre. Vamos a oír qué dice Juan Soler y ahorita la güera de las estrellas nos va a echar el tarot a preguntar. ¿Por qué la dejó, no? ¿Por qué dejó Juan Soler a Maqui? La verdadera razón. Vamos a oír. Mira, usted conoce que siempre he sido una persona muy respetuosa con la prensa y les pido lo mismo. El comunicado está y eso es lo que se va a decir, no va a haber más comentarios que eso. ¿Dónde sacas fuerza para, estás mantenido muy bien esta relación? Ese es el comentario y les agradezco mucho que estén interesados, pero ese es el comentario. Es lo que hubo en la, o es lo que hubo en la, en la, en el comunicado. Este, yo nunca los he buscado a ustedes para, para hacerme palanca de nada. Este, ahora les pido el respeto y así va a quedar. De veras. No pierdan su tiempo tratando de sacar mi información de eso. Bien, increíble. Mía y Azul están muy bien. No, pues no dijo nada. Pero no dijo. Dijo que no va a decir nada. Que no va a decir nada. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Por qué si eres una persona que está en el ojo del huracán, que estás en un momento de tu vida polémico, ¿qué haces en un evento público donde hay y habrán medios de comunicación? ¿A qué vas? Si sabes que te van a preguntar eso. Pues sí, vamos a ver el tarot que dice. ¿Por qué la dejo? ¿Por otra? Bueno, el tarot dice aquí y no lo van a creer. ¿Qué cosa? ¿Qué es por otra? ¿Qué? No. ¿Sí? Aquí hay una cierta publicidad que se está manejando de esa manera. Sí ha habido dificultades entre ellos. Les voy a decir algo muy extraño que dice el tarot. A ver. Aquí hay una cierta adicción, algo muy repetitivo que a él le ha estado molestando continuamente. Se ve que han tenido discusiones, dificultades. Como cualquier pareja, ¿no? Ya subidas de tono. Chanik tiene un instinto muy especial y aquí sí se ve que se cruza a otra persona. ¿Mujer o hombre? No, mujer. ¿Mujer? Pero las cosas las están haciendo más fuertes de lo que realmente son. Van a llegar aquí a un acuerdo y más adelante van a decir que por sus hijos van a hacer un esfuerzo. Esto no es definitivo todavía, aunque ahorita se van a hacer la nota como muy fuerte. Todavía están en pláticas y hay posible reconciliación, aunque ustedes no lo crean. Eso dice el tarot por el momento. O sea, por un lado están aprovechando la publicidad. Sí. Claro. Por otro lado. Si hay alguien. Si hay alguien, un ratito. Pero ¿alguien con Maki o con Juan? No, no, con él. Con Juan. Con Juan. Con Juan, sí. Pero no lo suficientemente importante para terminar su matrimonio, ¿eh? Ahorita se va a dar la nota muy fuerte, pero hay posible reconciliación. A lo menos el tarot eso dice en este momento. Es que luego se van con las amantes y las amantes resultan más exigentes. Vividoras. Más todo que las mismas esposas. Y entonces se regresan con su esposa, que eso sería ideal. Y además Maki es guapísima y es muy linda. Eso nos tiene nada que ver. ¿Y si se quieren? Nada más que hay situaciones de hace tiempo que tienen que solucionarse. Se necesitan andar en las vacaciones, ¿eh? Mira, Juan Soler anduvo con Raimundo y todo el mundo. Con todas las mujeres de Televisa, famosas, no famosas. Bueno, Maki era de la diseñadora de vestuario. De ahí la sacó. Pero ya había andado con la productora, con la jefa, con la no jefa, con otra cosa. Y entonces yo le dije a Maki, oye, ¿no te da terror? O sea, es el hombre más mujeriego del mundo. Claro. Me dice, no. Esto fue hace 100 años cuando se casaron. Porque precisamente él me dijo que él ya se comió todo, que ya está hasta el gorro de tanta vieja. Y que, exacto, que ella se empachó. Que ahora lo que quiere es alguien que de verdad lo quiera, lo siga. Y ella, que de pronto de ser diseñadora de vestuario llegó hasta a ser actriz. Y a salir en la portada del Playboy. Y no sé qué, gracias a que era la mujer de Juan Soler. Ella hace todo lo que él dice. Entonces, créeme que por ella no hay ningún problema. Ella lo quiere, ella lo quiere. No, bueno, y aparte ella no trabaja. Los dos se quieren mucho. Sí, y necesitaban unas vacaciones. Parece que el año que viene les pinta mucho mejor. Y que así sea, ¿no? Ahora, Juan Solercio estaba en México haciendo proyectos él solo. En esos momentos probablemente igual y conoció a alguien más. Pues muy bien no se ha portado. Porque Mackie sí se quedaba en Miami con las niñas. Sí, con las niñas. Pero aquí muy bien no se ha portado. Bueno, porque a veces él le decía. O sea, ella hace lo que él quiere. Ah, claro. Entonces, él le decía. Vámonos para México a vivir, vámonos. Vámonos a Argentina a vivir, vámonos. Ahora tú te casas en Miami y yo me voy a tal lado a vivir. Perfecto. Yo acá me quedo. O sea, no es, si hubo separación fue por deseo de él, no por trabajo de ella ni nada. Sí, no, no, no. Pues el del trabajo es él. Exacto. Y la prioridad de ellos finalmente son sus niñas. De Mackie y se van a arreglar, van a ver. Ahorita no, pero más adelante sí. Pues sí. Que siempre es más prioridad de la mamá que del papá, ¿no? Los hijos. Bueno, para él también. Aquí se ve que su familia es muy importante, muy querida. Sí, fija, sí. Él va a ver completamente siempre por él. Sí, claro. Oye, lo que sí te quiero decir es, bueno, precisamente ayer fui a lo de Carla Estrada. Muchas felicidades. Carla Estrada inauguró una escuela que se llama Escuela de Artes Escénicas. Y... ¿Qué es como de actuación o de qué trata? Es de actuaciones en la Galería de las Estrellas. Muchas felicidades, Carla Estrada. Te voy a decir que juntó a miles de personas como Angélica, Angélica la que hizo Mirada de Mujer. Aragón. Aragón. Este, a Pedro Montiel que hace pasarelas. Y ahí había personas que nos dijo que habían trabajado precisamente con... Ah, bueno, y también la que nos dijo es la mujer de Paul Stanley, que me dijo que había trabajado mucho con las hijas de Juan Soler. Oye, además... Porque les enseñó a caminar en las pasarelas. Además, a Carla Estrada últimamente la están premiando mucho. Le está yendo muy bien, ¿no, Shanique, con todos sus proyectos? Bueno, le ha ido muy bien toda la vida. Ay, bueno, ha sido una productora maravillosa. Yo la quiero mucho a Carlita Estrada. Y ahora va a ser... Mira, ahí está Shanique, qué guapa. Sí, y ahora va a ser esta escuela que se llama... Espacio Artístico. Espacio Artístico. Carla Estrada. Carla Estrada, que es E.A.C.A. Entonces, la verdad que va a estar increíble. Tiene muchos socios. Van a tener clases de canto. Van a tener clases de baile. Va a estar muy interesante. No, y además que ella esté detrás de todo y tenga su nombre, creo que le da mucha credibilidad a esta escuela, ¿no? Porque cualquiera puede poner una escuela. Pero tener el nombre de alguien así... Claro. Pues yo creo que le da mucho. Y rápidamente ahí, en vez de preguntarle realmente de su escuela, le preguntaron que qué opinaba de William Levy. Porque ella fue la que trajo a William Levy a México. Ella me lo mandó a mí y me dijo que iba a ser el próximo Brad Pitt. Ella fue la que le armó toda esta cosa legendaria alrededor de él. Y ya ves que en New York dijo que casi casi ya le dio clases. Claro. Y también le preguntaron de Juan Osorio. Juan Osorio dijo que era un malagradecido. Pero esto es lo que contestó Carla Estrada. Que te felicito mucho, mi amor, por este nuevo logro de esta nueva escuela de estudios de capacitación para ser actor, cantante. Y yo le pregunté que si va ella a ser maestra. Y me dijo que realmente maestra, maestra, no porque va a dar conferencias. Pero bueno, ahí le preguntaron de todo menos de la escuela y esto fue lo que contestó. A lo largo de muchos años, ustedes han estado presentes. Los hijos de mi ex marido han trabajado conmigo. Llevo 40 años en un lugar donde bien difícil es taparle la boca a alguien. Es muy difícil. Y muy difícil guardar secretos, muy difícil. Entonces lo único que te puedo decir es que yo tengo hechos y no palabras. ¿Cómo ha sido tu relación con William Levy desde el principio que lo conoces? Pues la verdad que siempre ha sido muy agradable. La verdad porque yo lo conocí, lo trajimos acá de Miami. Y pues ha sido una gente que me ha cumplido, que ha funcionado, que ha sido realmente respetuoso y ha sido trabajador. Cuando ha estado conmigo, la verdad, ha hecho trabajos extraordinarios. Y no nada más es gratis que haya hecho trabajos extraordinarios. Es porque yo soy muy exigente. Y él ha tenido que estudiar y tenía que estudiar. Antes de cada escena, estábamos preparándolo y preparándolo con acento, con todo. Y bueno, finalmente lo que ustedes vieron de trabajo de él conmigo, siempre ha sido un trabajo. Como sabes, Miurka hizo una acusación de que a través de la cama contigo había llegado a tener el famoso protagónico. Mira, yo te diría que muchas veces, fíjate que escribí una cosa que me puede funcionar ahorita y esa sería mi contestación. Digo, les puedo poner un video. Felicidades, mi reina. Oye, quiero decirles que esta preciosa blusa. Oye, qué guapa, Sanic. Sí, tus monedas también. Que está pegada, parece un suéter como con mangas, pero no es una blusa. Es de mi querida Beatriz Mil, que la encuentras en Instagram como Beatriz. Meade, y la verdad tiene cosas divinas. Su WhatsApp, por si quieren comprarle algo, tiene cosas espectaculares. Está increíble. Es 5532-636-452, 5532-636-452, su WhatsApp. Pero aparte lo que más me gusta, además de sus diseños divinos, es las telas. Sí, se ven muy hermosas. Ve, toca esto, toca esto. Son deliciosas. Pero te ves muy gitana, muy bonita. ¿Verdad? Es que la gitana por las monedas. Y las mangas muy españolas, muy bonita. Sí, así es. Muy guapa, Sanic. Yo quiero una. Muchas gracias, sí, sí, sí. Claro que sí, pues háblale a su guay. Ahí le vamos a hablar, por supuesto. Pide algo y se lo paga. Sí, claro, me gustan mucho sus diseños. Ay, a mí me encanta. Oye, bueno, pues algo muy triste, robaron la casa del actor de Ignacio López Tarso. Sí, no bueno, qué lástima, caray. Bueno, esto fue, quiero que vayas viendo, mi querida abuela de las estrellas, si a partir de este fin de semana que entra AMLO, o sea, muchas cosas pasan el fin de semana. Entra nuestro querido AMLO, que es hasta ahorita el presidente electo y será ya el presidente. El primero de diciembre. El primero de diciembre. Y entra también Chumel Torres todos los días, de lunes a viernes. Van a quitar, creo que a todos los de la una y lo van a dejar a él. Exacto. Y quiero preguntarle a las cartas del tarot, mi querida abuela de las estrellas. Sí, mi vida. Sí, va a cambiar la situación de inseguridad con AMLO, que si a partir del siguiente martes ya vamos a tener una ciudad sin inseguridad. Y mientras que tú estás viendo eso, nada más quiero decirles que lo asaltaron en su casa a las 7.50. Y su hijo y él iban entrando a su casa y... Qué pena, ¿no, Shanique? Qué lastima. Que les sorprendió que estaban prendidas las luces y que había dos sujetos en una camioneta tipo RAM y los sujetos huyeron tras lo sucedido. Fue el ministerio público, pero claro que al día de hoy, pues él, López Tarso, no ha hecho declaraciones ante el público, pero ¿qué puede haber ganado un actor como López Tarso que nada más hacía teatro? Yo creo que vive el día, pero bueno. Pues exacto, vive el día y además lo que sí le podrán haber robado son cosas importantes, premios sentimentales, pero ¿al ladrón de qué le sirve? De nada. ¿Quién se lo va a querer comprar o vender? De nivel estimativo, pero qué terrible. Eso solo le importa la familia de López Tarso, pero bueno, dinos si va a cambiar la inseguridad. Pues mira, el tarot indica que en este momento vamos a vivir tiempos un poco complicados, no se va a tranquilizar todo ese tipo de agresiones por el momento. Los primeros meses del mandato de nuestro nuevo presidente van a ser complicados, incluso tanto para él como para nosotros los mexicanos es momento de relajarnos, hacer oración, pero también de unirnos para que las cosas puedan salir mejor. Ahorita él la va a tener un poco complicada y sí se van a disparar muchas cosas, como las agresiones, la falta de economía, es importante. O sea, ¿va a seguir la inseguridad? Sí. O sea, ¿no va a cambiar o va a empeorar? Pues va a seguir igual, muy complicada. A lo mejor vamos a sentir que está empeorando, pero realmente no, ya tenemos una racha muy mala. Entonces vamos a seguir en la misma situación. No prometió cambiar las cosas, va a cambiar para bien. Los primeros meses no lo va a poder lograr, él va a hacer un trabajo arduo para lograrlo, vamos a poder lograr una estabilidad, pero no por el momento, los primeros meses son complicados. Claro, porque una cosa es el trabajo y otra cosa es el resultado. Exactamente, ¿no? O sea, no va a haber resultado entonces. Va a haber resultado posteriormente, es positivo, no tan pronto, pero va a ser el resultado precisamente de su trabajo. Ok. Ojalá. 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 Que así sea. Ojalá todos nosotros, que de eso pedimos todos nuestra limosna. ¿Verdad? Exacto. Oye, y rápidamente quiero decirles que Rebeca Jones dice que ya, que ya se curó del cáncer y empieza con esta telenovela que también es de estas nuevas series de Televisa que hacen con muchos productores de diferentes países y las hacen en diferentes lugares y ella sale en la telenovela Doña Flor y sus dos maridos. ¿Quién es el del medio? ¿Lo viste? Ah, es que me lo quitaron, me lo quitaron. Pues esperemos que se encuentre bien de salud para hacerlo porque es mucho desgaste físico y emocional producir y estar actuando en una telenovela, ¿no? Esto va a ser el próximo año y ahí está Ana Serradilla que es la protagonista joven, Rebeca Jones es la grande y los galanes realmente no sé quiénes son. Está también Joaquín Ferreira y Sergio Mur. ¿Quiénes son? No tengo ni idea, Shanique. Yo tampoco. Bueno, son nuevos talentos que van a ser cosas importantes, pero... Bueno, ¿quién sabe si sean tan nuevos? Porque luego llevan 40 años de trayectoria y en la vida has escuchado hablar de ellos. Y no lo sabemos. El de 23... Ah, mira. Por ahí dice Artemio que de 23 centímetros ahí sí desconozco. ¿Ya ves cómo sí tiene talento? Ahí sí desconozco, mi querido Artemio. Fue el de la obra, fue el de la obra. La verdad, yo no fui a la obra, pero sí sonaba muy interesante. Oye, ahora, lenos, antes de que se nos termine el tiempo, mi amor. Claro, mi querida. Lenos, ¿cómo nos va a ir a la gente que estamos en tele y en radio el año que entra? Ay, sí. ¿Cómo le va a ir a nuestro programa en específico? Ah, muy bien. Y a mi sección en hoy, en el programa hoy, y a mi adorada Magda Rodríguez. Bueno, pues aquí el tarot indica que han tenido momentos un poco complicados en las televisoras, pero viene un ajuste para que las cosas sean mucho más positivas, más placenteras, y las personas que tienen talento y que tienen trayectoria, nuevamente se les va a reconocer. Entonces, viene una situación positiva para toda la gente que ya ha estado trabajando en estos medios, vienen cosas muy buenas, vas a hacer un cambio aquí en tu programa, posiblemente lo vas a renovar, a ti que te encantan los cambios, como buena Ariana, pero vienen cosas importantes. Le viene una situación muy específica a Magda, en donde se va a mover el programa, va a haber una terminación, y hace nuevas cosas para ella. O sea, Magda dejará... No, pero se ha subido el rating brutal. Pero va a ser un cambio, aquí dicen las cartas, no lo digo yo, ¿eh? O sea, un cambio en el programa. Sí, muy fuerte, a lo mejor tenga que cambiar parte de su equipo, que además es muy bueno, pero aquí se ven cambios muy marcados. Yo seguiré, ¿no? A ver, vamos a preguntar por ti, mi querida Chanique. Parece que sí, porque además, ¿quién va a estar? ¿Quién mejor que tú? Y sí, vienen muy buenos proyectos. ¿Qué crees? Además, viene algo todavía extra. O sea, o más secciones, o un nuevo proyecto, un nuevo programa, independientemente de Chanique. Independientemente de hoy, te viene algo todavía más fuerte, muy bueno, y hasta vas a hacer un viaje, pero yo creo que un viaje un poquito atropellado, porque va a tener mucho trabajo nuestra querida Chanique. Siempre son los viejos así, ¿eh? En el radio, en el programa de Chanique en Fórmula, ¿cómo nos va a ir? Pues tiene bendición, pero en el radio va a haber algunos cambios también importantes. No, yo digo de mi programa. Y mira, Chanique, aquí el tarot para ti, aquí están las cartas, lo pueden ver. Aquí te vienen contratos, a ver, ¿en dónde estoy? Contratos, negociaciones muy buenos, aquí está, ¿eh? Yo las estoy sacando para ti, el tarot dice eso. Viene dinero, viene éxito, y tú vas para arriba, como siempre, pero con mayor estabilidad, con mayor reconocimiento. Bueno, que a Chanique siempre le estaban reconociendo en todos lados. Bueno, pues muchísimas gracias, Sebastián de Villafranca. Muchas gracias, Chanique, y a todo el público. Muchas gracias, Maricarmen, la güera de las estrellas. Gracias a ustedes. Nos encantó tenerte, y sobre todo, mil, mil, mil gracias a usted que nos hace el favor de escucharnos, de vernos, y de estar con nosotros de lunes a domingo. Que Dios me los bendiga. Hasta mañana, y gracias.